Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso porque como sabemos, Fernando Alonso recibe una oferta de 10 millones para correr en Fórmula E y bueno, como sabemos la categoría eléctrica no oculta su interés en el piloto asturiano bicampeón de Fórmula 1 y el nuevo equipo Nissan y Dams se destapa como posible destino para el piloto español y bueno, eso es lo que según afirman medios italianos y bueno, y también por otra parte se ha confirmado también que la cervecera holandesa Heineken será la nueva patrocinadora de la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao